Mi nombre es la hermana Sushila y tenemos en este hogar 23 ancianas, la cual no tienen hasta ahora ningún familiar que se le acerque, que estén con ellas. Y la actividad que tienen es, se levantan temprano a las 7, 7 y media de la mañana. Algunas, muchas de ellas ayudan con el que hacer de la casa. Contamos con algunas que nos ayudan en los dormitorios, a vestir a las ancianas. Y también de dar alimento a las otras ancianas, entre ellas mismas se ayudan. Nosotras somos 5 hermanas y tenemos una trabajadora en la mañana y una trabajadora en la tarde. Hemos visto también que hay niños que están trabajando en la quinta. Sí, esos son niños de los barrios, del barrio norte, donde hay mucha violencia, mucha droga. Entonces, a esos niños les gusta venir y hemos, con ellos hemos tratado de estar llevándolos allí, a la quinta. Ellos están muy entusiasmados. Hoy justamente que no hay clase, ni bien se levantaron, ¿a dónde fueron? A las hermanitas. Sí, entonces son, en total de ellos son 12, que se pelean por venir. Ya les digo, los sábados tienen que estar aquí a las 9 de la mañana y están aquí a las 7 y media. Y ya les digo, les gusta, ellos mismos plantan y siembran y de todo, todo hacen, muy lindo, trabajan muy bien. La pregunta quizás que nos hacemos, los que evitamos Villa del Rosario, es de este hogar, de esta visita que hace mucho tiempo ustedes ya están en Villa del Rosario. ¿Cuántos hogares hay en la Argentina? En Argentina tenemos 7 hogares, en Argentina, y uno aquí en Córdoba, uno en Santa Fe, uno en Mar del Plata, uno en... Tres tenemos en Buenos Aires, que es en San Isidro, Zárate y Benavides, y uno tenemos en Mendoza, son 7 en Argentina. Tan importante tenerlos aquí en Villa del Rosario, yo creo que es un orgullo, aparte mucha gente es la que se llegó, en donde ustedes también le sirven, le tienen una mano, con la caridad que hacen a diario. Hablemos de su vestimenta, hermanita. Bueno, tenemos el sari, que es un signo de la vestidura que Jesús le dio a la madre. El hábito lo trabajan los leprosos, y más que todo ellos no los hacen para todas las hermanas de todo el mundo, todavía lo están haciendo. Entonces es el símbolo que nosotras usamos para ser uno con los pobres más pobres de allá de esa capital de la India. Entonces nosotros lo tenemos con esas tres rayas, porque estamos cubiertas del Espíritu Santo y el manto blanco de pureza de la Virgen María. Para que cuando nos veamos transitar las calles, sepamos por qué están vestidas así, qué importante, qué significado tan lindo. Sabemos que tienen también una reliquia de la hermana Teresa de Calcuta. Sí, la reliquia es un pedazo del pelo de la madre, y la tenemos puesta allí, y mucha gente la venera, la viene a venerar, le da su tributo y la respeta bastante. Hablemos un poquito de la capilla, que la visita la gente, los días de misa. La capilla fue ya por las hermanas, viene mucha gente los domingos a las 5 de la tarde. Es la misa, tenemos el Padre Ricardo con nosotros, que nos acompaña. Muchas veces viene el párroco, que es el Padre Juan. Y tenemos misa, y los viernes, todos los viernes, tenemos adoración al Santísimo. Cuando es frío, el tiempo del invierno no tenemos, pero durante el verano sí tenemos la adoración al Santísimo. Bueno, comienza la novena, ¿no? Díganos la fecha y el gran festejo, esta celebración en el mes de septiembre. La novena empieza el 26 a las 20, este viernes a las 20 horas. Tenemos diversos sacerdotes que se han ofrecido a dar la misa. Y la misa principal de la fiesta, que es el día que la va a santificar el Papa Francisco, va a ser el 4 de septiembre. En Roma va a ser a las 5, en el horario de nosotros es a las 5 de la mañana. Allí es a las 10 de la mañana. Pero nosotros lo vamos a celebrar aquí en Villa, en Grande, si Dios quiere, a las 5 de la tarde con el obispo, con el monseñor Ñañez. A las 5 de la tarde en la Basílica, que va a ser afuera. Bueno, queremos decirle muchas gracias por abrirnos sus puertas, hemos recorrido el hogar y realmente nos llama mucho la atención el trabajo que hacen. Felicitaciones. Gracias, que Dios les bendiga por todo lo que hacen. Gracias, que Dios les bendiga por todo lo que hacen.